La manito para arriba, señoras y señores, vamos a presentar un éxito de oro, dos y cuatro, tomare, tomare, brazo, para un saludo, con la ruta de la rosita, como bailamos y nos amamos, y seguimos, oiga el sentimiento original, y ahora, la gente lo dice fuerte, Por tu culpando perdido, tomándome en las cantinas, tomaré con mis amigos, hasta olvidarme de tu amor, como por tu felicidad, brindo porque seas feliz, ojalá un día no llores, como lloro con tu presión, tomare, tomare, recordando nuestro amor, y tal vez en el licor, matare este dolor, Tomare, tomare, recordando nuestro amor, y tal vez en el licor, matare este dolor, ¡Al palma, 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 palma! ¡Hey! 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 ¡Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, con mis amigos, que pasan en el licor, Por tu culpa lo perdido, tomando unas cantinas Tomaré con mis amigos hasta olvidarme de tu amor Como por tu felicidad y no porque seas feliz Ojalá un día no llores como lloro por tu país Tomaré, tomaré, tomaré recordando nuestro amor Y tal vez en el licor marcaré este poco Tomaré, tomaré recordando nuestro amor Y tal vez en el licor marcaré este poco La fuerza, la fuerza, la fuerza, la arena ¡Hey! 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 La corporación más grande del Perú ¡Aquí vamos a ver! ¡Divertidad! ¡Cómo hacer si dos! ¡Y cómo cantamos a ver! Tomaré, tomaré recordando nuestro amor Y tal vez en el licor marcaré este dolor Sí, yo dicho Tomaré, tomaré recordando nuestro amor Y tal vez en el licor marcaré este dolor Palma, 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 palma Eh, eh, eh Muévete, muévete Así como si, yo Tocito la y la gente en el polvo Ponle la ombre Arriba la mano Pasito, pasito Gracias Coral y el brazo Así mi amor Así, así, así Diez años de puro sentimiento, Coralín, los amos de la juña, Coralín Y las palmas arriba, arriba y arriba, palmas, palmas, palmas que suena